del sol de la mañana en estas circunstancias especiales donde estamos pues cada uno de nosotros desde nuestros respectivos hogares. Ahora son las 8.04 minutos. En estos momentos la realidad de la pandemia son 349.211 casos confirmados. 349.211 casos confirmados. Hay en todo el mundo 15.308 muertos. 15.308 muertos. La buena noticia, la noticia que hay que celebrar es que 100.165 personas han sobrepasado la situación con el COVID-19. Es decir, que fueron afectados por el virus, padecieron sus síntomas, pero ya lo han superado, unos 100.165. La meta nuestra es que todos los dominicanos que adquieran de un modo u otro el virus, que se han contagiado de un modo u otro con el virus, vayan a ese club de esos más de 100.165 que lo han padecido y lo han logrado superar con éxito. Podemos hacerlo si seguimos rigurosamente todas las recomendaciones. Recuérdese que nuestra meta, nuestra meta, la meta del país es impedir que colapse el sistema sanitario y eso se logra tratando de que los casos no se presenten por centenares o miles a la vez, sino que de manera gradual y paulatina el sistema los vaya enfrentando. Inmediatamente doy paso al comentario de Eury Cabral. Buenos días, camarada. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los amigos y amigas que están desde República Dominicana y en todo el mundo en contacto con nosotros en este día donde estamos precisamente viviendo una situación sumamente especial. Como siempre, inicio mi comentario con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4.18. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sobre todo tener mucha fe en este momento. Este momento es muy importante por varias razones para cada uno de nosotros. Lo primero es que tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. O sea, esto no es un relajo. Esto no es una situación porque he recibido información en varios sitios donde hay personas que por asuntos de desconocimiento o por asuntos políticos, por lo que fuese, dicen que esto es relajo, que esto no es verdad, que lo que se está tratando de utilizar. Nadie está tratando de utilizar esto para otra cosa. Se está preservando la vida de cada uno de nosotros. En eso tenemos que estar claros. Las autoridades están jugando el papel que tienen que jugar en esta situación que es precisamente trabajar para preservar la mayor cantidad de vidas. Que esto afecte a los menos posibles porque de alguna u otra manera va a afectar a la República Dominicana como le está afectando, como está afectando al mundo. Entonces el gobierno está tratando de tomar todas las medidas las más efectivas posibles para que no haya una propagación muy grande. Porque en la medida en que hay, como el caso de Italia, y siempre Italia se toma en este momento como el espejo, en un primer momento no creyeron que había que tomar todas las medidas, relajaron las medidas y de alguna manera eso contribuyó a darle esa propagación tan grande. Y por eso es Italia el país con más cantidad de muertos. Entonces no tomemos de relajo ni creamos que hay otra situación que no sea la actuación del gobierno eterno para salvar la vida de todos nosotros los dominicanos. Incluso en lo del toque de queda, de 8 de la noche a 6 de la mañana, ahí está la información de la policía, más de 2.000 detenidos, o sea gente que no tiene conciencia. Si usted sabe que tiene que quedarse en su casa porque esa ha sido la orientación, ¿para qué sale? ¿para qué? Y las familias ahí tienen que también tener conciencia. Si usted ve que su familiar o su hijo, su hermano, su esposo, su padre va a salir, dígale que no, que se quede en la casa. Salvo, como dicen las autoridades, hay una serie de situaciones especiales. Si usted tiene una receta que tiene que ir a comprar urgentemente, perfecto. Si usted trabaja en los servicios, perfecto. Si tiene alguna vinculación con los trabajos, perfecto. Pero si no, quédese en su casa. Este toque de queda no es una necedad, es una necesidad. En eso tenemos que estar todos claros y conscientes. Lo mismo que tampoco se lleve de muchas informaciones incorrectas. Hay gente que quiere hacer daño también en medio de esta situación. Yo le digo a todos mis familiares, a toda la gente que está cerca de mí, cuando le manden algo por internet y usted no ve que eso es real, que tiene indicios de que es verdad, no lo distribuya, que eso crea más pánico, más incertidumbre. Las informaciones a las autoridades le están dando de manera permanente. Si usted recibe algo, consulte a alguien, llame a alguien que usted sepa que tiene información permanente, pero no se pongan a distribuir todo lo que le llega, que eso es lo que crea más incertidumbre y mucho más pánico. Y yo he dicho en varias ocasiones que el pánico genera más problemas que el virus y genera más problemas difíciles, complicados y situaciones más adversas que el propio virus, porque el pánico lo que crea es mayor difusión de las cosas y peores formas de poder enfrentar. Así que mantengámonos tranquilos, recibiendo la información de las autoridades. Por ejemplo, las autoridades ratificaron, María Elena decía algo de eso, que los supermercados y las farmacias no van a ser cerrados. Y hay gente que anda diciendo, no, van a cerrar todo. No, ni supermercados ni farmacias van a ser cerrados, porque, como muy bien dijo el ministro Montalvo, son servicios vitales en estos momentos. Es decir, usted puede ir a los supermercados a comprar comida, puede ir a la farmacia a comprar medicamentos y van a estar abiertos. Puede ser que en un momento no haya lo que, no se encuentre lo que usted necesita, pero lo están supliendo de manera permanente. Porque todos los productos que se necesitan siguen siendo suplidos por los principales medios que tienen que hacerlo, con todas las orientaciones y con todo el cuidado que dan las autoridades. Un elemento fundamental es llevarse de las informaciones a las autoridades. Y el segundo, para nosotros, la gente que somos gente de fe, en este momento es muy importante también levantar y sostener la fe. Mantener, sabiendo que esto va a pasar y que Dios siempre está con nosotros. Muchas congregaciones cristianas, evangélicas y católicas en el día de hoy han llamado a una jornada de ayuno y de oración. Todo el que pueda cumplir con eso, no solamente los que somos parte de iglesias o de congregaciones, pero todo el que pueda mantenerse orando y ayunando es importante. Porque para nosotros los cristianos Jesús nos enseñó que el ayuno y la oración son dos especies de armas espirituales con las cuales enfrentamos todas las situaciones en nuestras vidas. Los que somos gente de fe entendemos mucho, otros dirán, no, eso es pérdida de tiempo. No, no es pérdida de tiempo, es ganancia de esfuerzos. El ayuno y la oración son muy importantes para nosotros la gente de fe y en este caso para todo el mundo, para todo el pueblo dominicano, para todos los pueblos del mundo. Ojalá que no nos cansemos en ningún momento de orar permanentemente y los que podamos ayunar, que podamos ayunar también, porque es una forma de precisamente decirle, Señor, estamos contigo, Tú estás con nosotros. Vamos a garantizar que esto afecte lo menos posible a nuestra gente y que esto pase rápido. Confiamos y hay que orar por eso. Primero porque las autoridades sepan manejarse muy bien, porque el Señor nos preserve permanentemente y porque en muy poco tiempo pase esto y llegue la vacuna o la cura o la cosa que sea necesaria para enfrentar esta situación. Mantener siempre la fe y la esperanza de que las cosas siempre van a ser mucho mejor, que esto va a pasar. Por otro lado, miren, a propósito de esta discusión que hay sobre las elecciones de mayo y el coronavirus, yo reitero aquí lo que dije cuando se suspendieron las elecciones de febrero. Esta es una decisión que tienen que tomar los partidos políticos, pero en especial junto con el mecanismo fundamental que es la Junta Central Electoral, los dos principales partidos. Yo reitero que el PRM y el PLD, junto a los miembros de la Junta Central Electoral, deben evaluar esta situación con tiempo y ver qué es lo más conveniente. ¿Qué es lo más conveniente en función de qué? En función de que ahora la prioridad es tratar de preservar la mayor cantidad de vidas en la República Dominicana, afecta el virus a la mayor cantidad de dominicanos. Entonces, viéndolo con objetividad, sin partidarismo, pero tampoco con algo dentro viendo que el otro te quiera hacer daño. No, poniendo las cosas claras. Yo reitero que mi posición es lo que decidan los dos principales partidos, que acaban los dos de obtener más del 95% de los votos, prácticamente un virtual empate entre ellos en votos generales, pero ellos dos son los que deciden, porque uno de ellos dos, o el PLD que continúa en el poder, o el PRM que gane las elecciones y vaya al poder, son los que van a dirigir la Nación Dominicana a partir del mes de agosto. Entonces, comparto esta preocupación de que debe discutirse lo más rápido posible, pero dos partidos principales conversando con la Junta Central Electoral es lo que tienen que tomar la decisión. ¿Es esto excluyente de nosotros? No, bajo ninguna circunstancia. Todos los otros giran alrededor de estos dos principales partidos. O están aliados en algún lado, o coordinan algunas cosas en sentido general, o son parte del bloque de oposición, o son parte del bloque de gobierno. Pero los dos principales partidos, aliados, conversados, discutidos con la Junta Central Electoral, son los que deben definir y decidir, desde mi punto de vista, esta situación. Ojalá que esto, lógicamente, pueda ser manejado con la mayor visión, con el mayor cuidado, con la mayor objetividad. No podemos perdernos. El coronavirus ahora mismo y todo lo que él representa es la tarea fundamental. La tarea fundamental. Julio decía en su comentario hace un momentito que es muy difícil, ya Bolivia demostró lo que podía pasar, que es muy difícil hacer campaña electoral de aquí a uno o dos meses. Y estamos, ¿verdad?, diciendo que en mayo es prácticamente menos de dos meses las elecciones. Entonces, podría ponerse de acuerdo los dos partidos diciendo, bueno, vamos a hacer una campaña diferente a lo que fuese, en diez días, en cinco días, en lo que sea el momento que más o menos se estabilice la nación. O podemos, con sentido de objetividad, pensar en que podría ser más adelante. Pero tiene que ser una decisión concertada, discutida con tranquilidad, discutida con objetividad y poniendo el país, la población, el bienestar de la población por encima de todas las cosas. Porque nada es más importante en este momento que eso. Y concluyo mi comentario en el día de hoy haciendo un llamado a todos los que nos escuchan en este momento. Primero, mantengamos la calma, mantengamos la paz, mantengamos la estabilidad, mantengamos la cordura. Todo lo que las autoridades orienten, démosle seguimiento y cumplamos con lo que plantean las autoridades, con las reglas, con las leyes, con las orientaciones. No nos creamos por encima de nadie en este momento, y mucho menos por encima de las autoridades, que son lo que están conduciendo y lo que tienen la visión global de todo lo que está pasando. Segundo, no le hagamos caso, ni difundamos informaciones que sabemos que no tienen ningún aval. No pongamos ni en los medios, ni con nuestra gente, ni en las redes, ni en ningún lado, a difundir cosas que se ve que lo que quieren es hacer daño, o que no tenemos confirmación, o que parece, le llegan cosas a gente que se ven que son absurdas, pero por cualquier cosa empiezan a difundirlos. Tratemos de que sean las orientaciones más precisas. Tratemos de usar nuestros medios, las redes, nuestras informaciones, lo más preciso y objetivo posible para garantizar que no haya pánico, que eso es lo fundamental. Y mi última orientación es que nos mantengamos en oración permanente, en ayuno permanente, conectados con el Señor, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, quiere lo bueno para nosotros, y Él debe ser uno de los principales soportes para poder superar esta situación. Así que espero que Dios bendiga al pueblo dominicano en este momento, y nos mantenemos en esta situación especial desde nuestras casas, dando orientación y manteniendo el sol de la mañana como una de las vías fundamentales de información objetiva, veraz y sobre todo que ayude a toda la población. ¡Cambio y fuera!